Bueno, hola, bienvenidos a clases de guitarra flamenca Ole Online, mi nombre es Carlos y en esta ocasión pues vamos a ver, como veis en el título del vídeo, pues una canción de Semana Santa canción de Semana Santa que tal vez no conozcáis, tal vez os recuerde a la niñez como a mí o tal vez sea nueva, que también puede ser pero canción de la Semana Santa es y vamos ahí a ponerla y a sacarle todo el juguito mira, os voy a tocar primero el estribillo para que sepáis cuál es ¿Sabéis cuál es? Pues si sabes cuál es y te gusta, quédate, venle dando por ahí ya me gusta y haciendo un comentario y vamos al lío Bueno, vamos a empezar primero haciendo un poquito el punteo para que vayamos ahí calentando os voy a ir dejando por aquí la partitura empieza aquí con una introducción musical ¿Vale? Ahí haces esa introducción eso lo haces después otra vez cuando vuelves a repetirlo todo al principio y luego la melodía comienza diciendo esta melodía y otra vez vuelves a retomarlo ahí lo que pasa que ahí le he metido una coletilla que hace la parte instrumental también ¿Vale? Ahora lo voy a tocar todo junto ¿Vale? Para que lo tengáis después se repite todo otra vez y cambia la parte instrumental que hace y ya viene el estribillo y ya viene el estribillo y empezaré otra vez ¿De acuerdo? Esta sería la melodía la voy a tocar ahora junto y voy a intentar también dejar por ahí los acordes y luego comienza a olvidar ¡Hey! Si te está gustando esto que estás viendo por favor dale a Me Gusta ¡Un, dos, tres, sí! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Y ahí lo tendríamos, ¿de acuerdo? Volvería otra vez a repetir otra vez y después al final otra vez el estribillo, ¿vale? Pero para no hacer demasiado tedioso, todas las partes están ahí comprimidas, ¿vale? Después lo único que es que lleva repeticiones, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo ahora un poquito con la letra para que veáis cómo lo hago, ¿vale? Lejano de tambores macho lento, un silencioso respirar de multitud. Cientos de pasos va rozando el pavimento y unos gritos de capata y esa derecha un poco más. Y entre cortadas silueta bajo el palio porque el abuelo va iluminando al pasar y el costalero que el cortado va llevando, robando a Dios un poco más de fuerza, pero ya se va. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahí os dejo un poquito, como ya sabéis, se repite, se repite, ¿vale? Podéis hacerlo por abajo, no como yo que lo he hecho por arriba, podéis hacerlo. Lejano, ruido, tambores, marcha lento, na, 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 ¿vale? Le ponéis, si pillas demasiado abajo podéis ponerle la ceilla, yo quería hacerlo al aire un poco para respetar la tonalidad normal, ¿vale? Me pillo un poquito y me he puesto más colorado con tomate, pero bueno, seguro que lo habéis pasado bien. Ahí tenéis toda la partitura, tenéis todo lo disponible y si queréis más cosas, pues, ponerse en contacto conmigo atrás de mi correo electrónico. ¡Qué bueno! Que no he dicho nada, pero que sepáis que tengo unos cursos de tango, de tanguillo, de sevillana, de alegría. Tengo de varios, de variedad, a muy buen precio unos cursos donde vienen tus partituras y vienen también los vídeos explicativos de esa misma partitura, donde estando yo cantándolo y está muy completito por un precio bastante económico. Así que, bueno, si os gusta también, os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta, ponedse en contacto conmigo si estáis interesados en eso que os comento. Así que, bueno, no me enrollo más y nos vemos en el próximo vídeo de Closes de Guitarra Flamenca Online.